...hace que esta pequeña comunidad se sienta orgulloso de este ejercicio. Esa divulgación, esa docena, ese conocimiento, ese rigor en la aplicación de lo que es el análisis de un episodio de la historia reciente de España, tan importante como la guerra civil española, hace que el Centro de Investigación de la Guerra Civil haya convertido a la guerra civil en una referencia de carácter nacional, de carácter nacional e internacional. Los principales historiadores, los principales investigadores, los principales estudiadores, analistas y ensayos.